hola en este tutorial te voy a explicar cómo extraer el texto de un powerpoint de forma muy fácil te voy a mostrar los pasos que tienes que seguir y luego lo vemos con un ejemplo entonces paso 1 abrir el documento de powerpoint paso 2 clic en pestaña vista paso 3 clic en vista de esquema paso 4 copiar el texto que aparece y por último paso 5 pegarlo en word o en otro destino si quieres puedes en este momento tomar una captura de pantalla de lo que estás viendo en este instante para guardarlo ahora vamos a pasar a ver en acción estos pasos entonces yo tengo acá mi powerpoint este es un documento con bastante texto y de pronto yo digo wow todo este texto tan interesante quiero copiarlo y guardarlo para tener apuntes de este powerpoint o para el destino que yo quiera tener en word en un blog en fin etcétera entonces el paso 1 nos decía que había que abrir el documento de powerpoint ya lo hicimos paso 2 decía clic en pestaña vista entonces casi siempre los powerpoints cuando uno los abre están aquí arriba en la pestaña que se llama inicio al lado está insertar luego diseño transiciones bueno tata 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 vamos hasta la pestaña vista que encontramos aquí en la parte de arriba el siguiente paso nos dice que 3 clic en vista de esquema ya estamos en la pestaña vista vamos a buscar donde dice vista de esquema en mi powerpoint ese botoncito está aquí en la parte superior izquierda vista de esquema cuando yo le doy clic ahí inmediatamente se despliega esta barra lateral izquierda donde está todo el texto de todo el powerpoint entonces miren aquí está sin imágenes ni nada ya puedo visualizar el texto el paso 4 dice copiar el texto que sale y el quinto pegarlo en word u otro destino entonces yo efectivamente lo voy a copiar desde abajo hasta arriba le doy control c control v o si no clic derecho copiar y luego acá en mi word le doy pegar y ya tengo todo el texto del powerpoint lo quise poner en word lo puedo poner en cualquier otro tipo de aplicación o página web en fin etcétera es importante tener en cuenta que a veces algunas partes del texto no salen por ejemplo aquí en la diapositiva 10 a la derecha yo veo que había información textual no había bastante era sólo información textual incluso pero en la vista de esquema no aparece miren que aquí aparece vacía entonces te recomiendo que verifiques que todo lo que esté realmente en el powerpoint si salga en la vista de esquema otro ejemplo aquí decía ramas de la antropología y por diapositiva hay dos ramas arqueología antropología física y forense pero acá sólo me copió arqueología aquí a la izquierda vemos en la vista de esquema que no aparece la del lado derecho en la diapositiva 14 pasa lo mismo había dos ramas antropología social y antropología lingüística pero en la vista de esquema sólo aparece una esto es un poco extraño no suele suceder pero verifica el powerpoint del cual quieras extraer texto para asegurarte que realmente estás copiando todo o si no las partes faltantes te tocaría copiarlas textualmente por ejemplo en la diapositiva 10 pues yo puedo simplemente seleccionar el texto que quiero copiar y lo pego acá en word en la parte donde yo lo quiera poner por ejemplo aquí voy a apoyar y listo ahí ya es de forma manual y eso es todo si este vídeo te sirvió dale me gusta suscríbete y recuerda que investigar es fácil